En estos tiempos, la promoción de la sustentabilidad es una prioridad en todo el mundo. Sin embargo, entra la pregunta sobre qué tan fácil es conseguir productos que ayuden a lograr ese objetivo. Según Mercado Libre, las ventas en plataformas de e-commerce de productos con impacto medioambiental positivo aumentaron 66% respecto a 5 años atrás. Eso refleja el papel clave de este medio para la promoción de productos sustentables como una invitación para ser un consumidor responsable en la protección del planeta. Este sitio de venta ofrece desde el viernes pasado hasta el 27 de julio 3,000 productos amigables con el medioambiente. Paneles solares, muebles reciclados, focos ahorradores, electrodomésticos con eficiencia energética, son algunos. Esta iniciativa, Yamada, y, si quieres cambiar algunos hábitos para beneficiar al medioambiente, pero no sabes cómo empezar, puede que encuentres consejos que puedas poner en práctica. Punto. Para que de paso te ayudará a contribuir al cuidado del planeta con acciones que van más allá de reciclar y no usar popotes de plástico, ¿eres sustentable o te vale? ¡Gracias!